Soy Viviana Suárez, directora de marketing de la marca Maybelline New York. Hoy estamos aquí con el lanzamiento del calendario de la marca Maybelline New York, una marca que cada vez hace más esfuerzos por tener alianzas con todo el mundo de la moda. Esto hace mucho sentido para nosotros, para nuestras marcas, porque todas nuestras portavoces son top models, Julia Steiner, Jessica White, Emily Donato, Erin Wasson, todas ellas están aquí presentes en el calendario que junta tanto nuestros productos más vendidos como grandes diseñadores de la moda para retratarlas aquí en cada uno de los meses. En enero, con la inspiración de nuestra marca ícono, Great Lash, está Emily Donato con una textura de vinil representando a Great Lash en verde y rosa, los colores ícono. Erin Wasson representando a nuestro labial Color Sensational con un vestido en charol y con el producto ícono como gran juguete de un labial. En el mes de marzo tenemos a Julia Steiner modelando con un vestido negro de Lanvin, pues muy dramático, apoyándose de nuestro producto Drama Eyeliner, el delineador para ojos más dramático que tenemos. En el mes de abril, Emily Donato con un look de Lanvin súper intenso. En el fondo tenemos unos aplicadores de nuestras sombras, Expert Eyes, que te dan igualmente los colores muy intensos como en este en azul. Y bueno, que ya entramos a la primavera, vienen los colores intensos. Y el diseño de colecciones 8 de diseñadores mexicanos. El mes de mayo está inspirado en Define a Lash Volume, una máscara que te da definición y volumen al mismo tiempo. Es Erin Watson, quien tenemos en la imagen, colgada de un cepillo de una máscara, todo en fuchsias y negros. Y bueno, también podemos ver el diseño de colecciones 908. En el mes de junio tenemos a Jessica White y a Erin Watson saliendo de un pastel, este pastel que recrea la textura de nuestra base de maquillaje Dream Matte Mousse. Y también al lado vemos las creaciones de colección 908, con estos tonos naturales y neutrales, que reflejan los colores de las bases de maquillaje. En julio tenemos a Kemp Moon, subida en este juguete que se asemeja a Colossal. Colossal es nuestra máscara de volumen, la máscara número uno del mercado mexicano, con un empaque muy original en amarillo y morado, colosal, enorme. Y bueno, este es un modelo vintage, ella trae estos shorts amarillos y esta blusa morada. Es de una tienda vintage de Nueva York, y aquí también ven los diseños de colección 908, que se inspiran también en estos morados para hacer juego con este mes de julio. El mes de agosto, el mes de cuando salimos de vacaciones, el agua, la frescura, el verano. En esta imagen vemos esta frescura, representada con Emily Donato en un traje de baño plateado, y utilizando los Watershound Liquid Diamonds de Maybelline New York. Y también vemos, bueno, con esta misma tendencia de verano, el bikini de colecciones 908, y el vestido veraniego en azul para hacer juego con esta idea de alberca metálica. El mes de septiembre, representado con nuestra modelo Jessica White, en un vestido divino de látex rosa, que trae con ella también unas maletas, unas estructuras de maletines, que se asemejan en el empaque a nuestro Mineral Blush, y también en los colores rosas. Y bueno, atrás tiene toda la imagen muy de Nueva York, el Empire State, los taxis. Y bueno, aquí también los amigos de colecciones 908, representan esta imagen con estas estructuras rígidas, de estos maletines, y del vestido también en tonos rosas. El mes de octubre, con Emily Donato, que está en un aparador de cualquier calle de Nueva York, en donde venden pelucas, en este peinado, bueno, ella se asemeja a las brochas de nuestra base de Mineral Power, y bueno, el precioso vestido también que tenemos aquí, de colecciones 908. Y bueno, estamos aquí, en diciembre, con nuestra modelo Anna Wang. Diciembre es el mes en donde todas queremos lucir especialmente guapas, el mes de fiestas. Esto en tonos dorados. Aquí también colecciones 908, representa esta imagen, con un vestido super sexy y un bikini. Y bueno, esto fue la presentación de Maybelline New York, que es nuestro esfuerzo de la marca por apoyar al talento mexicano, por juntarnos con la moda, apoyar al talento mexicano de los diseñadores, y bueno, que México en un futuro sea reconocido en el mundo de la moda, ¿no?